Un taller de usos saludables de la voz, cuidados y ejercicios. La idea es un poco prevenir alteraciones de la voz, entonces hay toda una parte que tiene que ver con informar sobre los cuidados cotidianos para el aula, digamos, para antes de entrar a clase, durante y después, bien específico para las docentes. Y ahora estamos justo entrando en la parte de práctica respiratoria y vocal para que los docentes puedan adquirir herramientas concretas del manejo de la voz en el aula y de algunas otras rutinas que tienen que ver con calentar la voz antes de empezar, tener herramientas y dispositivos que les ayuden a proyectar mejor la voz y no esforzarse para gritar, por ejemplo. Y bueno, en eso estamos, en ese desarrollo. Es importante que los docentes incorporen herramientas que no tienen cuando se forman para ser docentes y que además es la causa principal de licencias por enfermedad, son las enfermedades vocales. Entonces creemos que la prevención y el entrenamiento y adquirir herramientas para su instrumento de trabajo es muy saludable y muy importante. Cuando la voz es lo primero que está adelante o lo más expuesto en nuestra actividad laboral, docentes, locutores, locutoras, cantantes, actrices, actores, vendedores, ambulantes, comerciantes, abogados que están hablando mucho tiempo, hay un montón de personas cuya actividad laboral o profesional principalmente tiene como herramienta la voz. Entonces es interesante, nosotros damos formación a otros públicos, pero bueno, el público docente es un público muy grande y donde la problemática también trasciende a los chicos y a las chicas, a los alumnos, digamos, porque genera ahí alguna disrupción en la comunicación. ¿Cuál es el secreto para que una docente pueda comenzar el día lunes y terminar el día viernes con la voz completa, si se puede decir? Los tips más importantes. Tomar mucha agua, mucha agua, o sea, no tomar menos de dos litros, tomar agua durante la actividad vocal y si el ambiente está seco y hay polvillo o hace mucho que no llueve, también tener algún momento de hidratación por vapor, aunque sea destapando el termo y respirando ese vaporcito un rato, es como una condición del cuerpo esencial. Y de la técnica vocal, algo básico es poder desarrollar el habla en velocidad calma o con pausas permanentes, o sea, frases cortas que ayuden a que la respiración esté todo el tiempo activa y no esté extrema. Y manejar el volumen es otra clave importantísima. Entonces, manejar esas dos cuestiones de la respiración, que justo es lo que estamos ejercitando ahora, que les ayude a registrar que tengo que hacer pausas respiratorias permanentes o frases más cortas y el volumen más bajo, sería como lo grueso que todo el mundo tiene que saber para llegar al viernes sin romper la voz, digamos. Los docentes y las docentes sí les dan importancia, a veces falta que le den importancia a los organismos. Nosotras damos este taller y uno más largo de 24 horas, que son cuatro encuentros, a través de la red de formación docente continua hay una estructura que les da puntaje y demás, que pretende que estos cursos se den, pero le dan más importancia a las docentes que lo sufren al problema que por ahí los organismos o las instituciones que tienen que garantizar que se dé. Pero sí, es muy frecuente la consulta y es muy frecuente que nos pidan espacios de taller. Gracias. 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 Gracias.